la tarde ahora os dejaré con el tutorial pero este vídeo lo he grabado después de hacer tutorial con vosotras entonces la aclaración que quiero daros es que este este forro es diferente a otro porque normalmente los forros lo mismo que mida abajo mide arriba pues en esta ocasión no porque este bolso es más bufo por aquí y estrecho cuando pongamos los medios puntos me refiero a que normalmente los bolsos son rígidos y lo mismo que mide aquí mide abajo igual igual que para daros varios ejemplos esto mide igual aquí que aquí abajo pero en este bolso en esta ocasión no entonces os estoy diciendo en este momento en el tutorial que pongáis 28 pues vaya a ser mi medida o ahora voy a aclarar otra cosa 22 arriba 28 abajo lateral 6 centímetros arriba 8 abajo la base la deja estar como está que eso no altera el trabajo pero ante todo lo que os quiero decir tenéis que medir esto la parte de arriba y porque cada uno trabajamos de una forma más fuerte más flojo entonces medir y de dividir entre 4 y dos partes de ella más pequeñas para los laterales y los otros dos para la enfrentada y la trasera del bolso eso es lo que tenéis que hacer medir lo que no lo que lo hacéis de esta forma os queda grande pues es lo que he hecho yo he cogido y he cogido de mayor a menor este trozo este este y este he pillado y este ya lo he cortado el sobrante porque no pero lo he dejado para que veáis y luego ya una vez que estáis segura que al poner el forro va a quedar perfecto corta y los sobrantes antes no primero asesorado con alfilares de que va a quedar perfecto todo alrededor y después ya corta y los sobrantes en el tutorial os digo lo de que yo estoy haciendo uno de piel a vosotros estoy diciendo que hagáis dos de raso dos de tela pues si lo voy a hacer de piel como yo voy a tener que necesitar y este para hacerlo a perforaciones de la piel porque es imposible de coser si no lo hacéis y luego tenéis que colocar estos tipos de remaches esto venían pasar estos baratos venían las dos cosas los remaches y esto y los remachas y luego lo coséis con el hilo que estáis haciendo el bolso yo lo he hecho con hilo encerado pero vosotros no hace falta con este y una vez que lo hagáis no tiene importancia porque al poner esto el segundo forro vamos a taparlo queda igual como hagáis la puntada de éste porque no se va a ver vale era esta esta aclaración os dejo con el tutorial tener cuidado con lo que he dicho de menor a mayor este este forro bienvenida hoy voy a hacer el tutorial del forro de este bolso este bolso lo podéis encontrar pinchando mi nombre virgi arte que está debajo del vídeo de este vídeo y luego arriba pone vídeos y le dais a vídeos y salen todos los trabajos y ahí tenéis la parte de cómo se hace este asa y cómo se hace este bolso y ahora vamos a hacerle el forro el forro este este bolso en sí tiene doble forro porque porque uno va por aquí porque se ve mucho y el primero es para que se vea por aquí y que sea bonito en tela de raso o de piel y el segundo es para tapar la costura del primero entonces la materia realizada medio metro de raso tenéis para los dos forros para adentro y para afuera yo voy a utilizar dos materiales piel para afuera y raso para adentro y lo mínimo que se vende en las tiendas son medio metro el hilo del color que vayáis a hacer el forro tijeras normales tijeras desdentadas ya os diré por qué son son especiales desastre este tipo de tijeras es por si tenemos que descoser algo y es muy fácil muy práctica estas tijeras y para las cremalleras y tú también alfileres y cinta métrica tiza para marcar nuestros patrones y papel de publicidad o periódico para hacer los patrones venga vamos a empezar bueno para sacarle el molde normalmente es bueno sacarlo antes de de unir el bolso no pero como no lo he hecho el tutorial pues ya sabéis tenéis que poner el papel y saca un molde de la base que si lo tenéis y un y pues os sale mejor ponéis esto encima de un papel ya sabéis el molde aquí la parte de arriba pues como la parte de arriba si tiene laterales aunque sea cilíndrico el bolso tiene laterales entonces para sacarlo ponemos yo voy a poner ahora la tela pero vamos a poner suponer que es el papel entonces ponemos sin la tela ponemos el bolso encima al borde de la tela para no desperdiciar y aquí sabemos vamos a ver mi este era de 5 8 1 2 3 4 y 5 puesta la mitad justo la mitad entonces yo lo pongo así le dejo un borde alrededor pongamos que tengo el papel vale y tenemos que dejar un centímetro por aquí y otro centímetro por aquí aquí a ras a ras porque no hace falta que dejéis un centímetro porque luego vamos a doblar la tela hasta aquí más o menos y aquí también puedes dejarlo a un centímetro vale un centímetro la parte de abajo un centímetro los laterales y asesorar lo que tenéis las 58 nada más porque ahora vamos a sacar lateral el lateral el ancho de la base y el largo de lo que cortemos de enfrentada vale bueno este es el papel y así me explico mejor cogemos y subrayamos con bolígrafo y así sacamos el molde exacto de nuestro bolso cortamos esa pieza y ahora cortamos y ahora cortamos el lateral en la base haciendo lo mismo perdón se cayó todo ponemos aquí si un caso lo mido y me es más fácil pues mide 8 por 28 y hago ahora un rectángulo en el papel por 28 que aquí 28 que hay aquí me dimos aquí 8 ponemos la cinta métrica donde está la otra señal que hemos puesto y ya está ponemos 8 por aquí 8 por aquí 28 y ponemos ahí así nos sale un rectángulo un molde resto y aquí hacemos lo mismo y ahora cortamos y ahora para saber el lateral de esta bolsa pues este es el ancho tenemos que saber el ancho que era 8 ponemos aquí y el largo de nuestro lateral de la frente que hemos cortado ¿no? de la base al final de la base son 30 ponemos 30 30 desde aquí hasta aquí medimos 30 30 y aquí era 8 ese es un trozo que queda más ya lo cortaré aquí yo estoy cogiendo cosas que sean rectas intentando como hay dobleces en los periódicos y en la publicidad y 8 con la regla y el mismo método ¿no? 8 y 8 aquí 8 bueno 30 con esto y esto de aquí como es el doble el periódico lo elimino cuando me sale el rectángulo también voy a cortarlo y aquí tenemos los tres pesos y yo lo suelo escribir por si y además pongo el modelo del bolso pongamos que yo le voy a poner no sé que el otro que hice se llamaba bolso Virgi este a lo mejor le pongo bolso 8 entonces le pongo el número 8 y ya está porque como son 8 no sé bueno pues total que esto es bueno que guardéis por si vais a hacer otro bolso igual lo ponéis con alfileres y siempre tenéis vuestro molde de este bolso bueno ahora la operación es y parte por parte voy a hacer la base lo mismo que corto el lateral o la base la base mismo corto la base es como tenemos que cortar esto y la afrentada ¿vale? no os muestro todo porque eran absurdos lo colocamos y buscamos la forma de no desperdiciar tela y agarramos y le ponemos alfileres al molde y con la tiza que os dije marcamos el borde de todo el molde en la tela y la tela tiene que estar al revés donde no se va a ver tiene dos caras la tela pues la parte de al revés ¿ves? y así se ha quedado marcado luego nos va a servir para guiarnos bien y coser unir una pieza con otra y ahora por eso tengo yo las tijeras desdentadas estas de dientes ¿por qué? ¿por qué no necesito hacer un borde de sisa? a la máquina para que no se dilache la tela mira que raso y mira como no se deslicha desliza bueno que se quita que salen hilos pues esta tijera lo bueno que tiene es eso que nos ahorramos trabajo nos ahorramos hilos y tiempo sobre todo el tiempo que no tenemos mucho entonces ya está es así cortamos dejando un centímetro el grosor de tu dedo más o menos yo le he dejado un poco más pero luego cuando yo ya coso todas las piezas le quito lo máximo ya una vez que yo coso todas las piezas luego corto otra vez y lo dejo así muy chiquitillo la costura bueno pues así como hemos cortado esto tenéis que cortar la otra esta frente y el lateral la frente y la trasera dos piezas y dos piezas del lateral y una nada más de base vale? dos de esta y dos de esta vamos a cortar y vamos a coser recordar que la parte de arriba no hace falta que dejéis margen porque lo vamos a doblar entonces ya como he puesto el largo exacto del bolso y como lo vamos a doblar para luego coserlo por dentro entonces para aligerar el trabajo podemos doblar a la mitad y lo pillamos con alfileres y así cortamos dos piezas de golpe igual con el lateral podemos hacer lo mismo ¿vale? lo pilláis con alfileres asesoraros que está bien doblado que es muy importante ah bueno no, perdón lo estoy doblando más tenéis que doblarlo un poquito más porque tenemos que dejar un centímetro en cada lateral ¿vale? así cortamos más rápido todas las piezas si no pues hacer pieza por pieza yo lo suelo hacer así ¿vale? un centímetro doblado y ya pilláis con alfileres las piezas y cortamos la parte de arriba no hace falta margen a la parte de abajo si le dejamos margen ¿vale? y también dibujamos y una vez que cortemos vamos a dibujar esto bueno así no puedo porque la tela se está cayendo voy a hacer una pausa porque no me puedo mover con cámara y tela perdón he doblado con vosotros delante por la parte buena no de ahí la vuelta y que esté la parte de al revés ¿vale? voy a cortar ya la he enseñado con tiza y voy a cortar y una vez que hemos cortado cogemos otra vez el molde cortamos los alfileres y le damos la vuelta para subrayar también con tiza si queréis yo lo voy a hacer para que sepáis a trabajar bien entonces el borde ya sabéis que no tenéis más o menos cálculo a donde he dejado la otra tiza ahí y entonces para subrayar este lado también y así os voy a ir para la costura yo no necesito hacer esto pero yo lo digo para vosotros para que sepáis hacer lo mejor y ya lo tengo a los dos lados señalado ¿vale? y ahora en el lateral hacemos lo mismo doble ponemos el molde cortamos dejamos el doble un trozo bueno lo doblemos que tenga un como un dedo de ancho ¿vale? en los dos lados cortamos y ya está y hacemos la otra pieza y aquí hacemos lo mismo la parte de arriba que es la parte de arriba de la bolsa no la dejamos margen no hace falta ¿vale? ya subrayamos y hacemos lo mismo que he hecho con la frente bueno pues ahora vamos a unirlo primero y vamos a ir banar eso no lo hago ante la cámara vamos a ir banar las piezas vamos a ir banar la base con las dos afrentadas y la trasera del bolso entonces vamos a ir banar esto no veamos por lo que hemos pintado ¿vale? vamos a ir banar este lateral, esta parte con la otra parte ¿vale? así en la parte de al revés todo juntando la parte de al revés solo estas dos vamos a ir banar lo voy a ir banar lo voy a poner con alfileres para que veáis así os tiene que quedar ¿vale? una pieza así ¿veis? es la base pues le vamos a pasar la máquina por aquí es que nos haga la máquina punto atrás bueno al final del tutorial os lo digo punto atrás y si no pincháis en youtube y ponéis como coser punto atrás máquina por este borde y este borde y ahora nos vemos porque todavía no podemos hacer los laterales porque vamos a poner los bolsillos y y ahora en verdad voy a coser con cualquier hilo que yo tenía en la máquina ¿por qué? porque como tenemos doble forro se va a esconder las costuras pero en el borde si tenemos que poner el hilo que vayamos a a utilizar para el forro ¿vale? porque ese perpunte si se ve y este borde como os digo lo voy a cortar porque no necesitamos tanto pero para coser esto nos cuesta menos trabajo si tenemos y para el borde y lo dejo muy pequeño no necesitamos tanto trozo esto para las camisas y otras cosas no se hace se dobla se cose se abre la costura bueno eso es otra cosa no tengo por qué explicarlo ahora estamos con el forro el forro son diferentes a otras ropas bueno pues ahora vamos a hacer antes de ponerlo en los laterales este yo no voy a hacer tutorial de bolsillo de cremallera porque se haría muy largo vamos a hacer unos bolsillos cuadrados aquí y uno aquí rectangular bueno pues cortáis un trozo de bolsillo como queráis de grande y hacemos con la máquina todos los dobladillos a máquina todo una vez que hagamos todos los dobladillos del bolsillo nos vemos bueno he puesto una muestra otra porque no me he acordado cuando lo doblemos tenemos que doblar uno más pequeñito así y aquí dentro entonces hacemos el perpunte por aquí fuera porque luego cuando nos juntemos al bolso vamos a hacer el perpunte por aquí vale he puesto esto porque el mío va a ser de pie el bolsillo y vosotros de raso pero tenéis que doblarlo así y así os he puesto esto para que lo distinguáis mejor vale y una vez que hagáis eso también podéis aprovechar y poner velcro velcro los coséis y yo para tapar la costura de aquí normalmente pongo mi logotipo vosotros podéis poner vuestra página vuestro blog lo que queráis si no no pasa nada hacéis un perpunte bien recto bien bonito y ya está si queréis ponerle velcro yo le pongo velcro cuando hago de estos bolsillos y aquí y ya cosemos directamente una vez que hayamos haciendo todos los bordillos cosemos directamente lo centramos bien el bolsillo aquí y este yo lo he hecho así rectángulo que es para como para una gafa para colocar una gafa vale y lo he hecho de piel vosotros lo hacéis de tela de raso pero yo como tenía piel digo la aprovecho y hago bolsillo normalmente siempre lo hago de piel porque yo voy a un tapicero que es amigo mío y él me da retales muchos retales aunque son polipiel y lo que yo he comprado de ésta es piel en el sitio ese que os he dicho en la asa curtidos en una tienda de curtidos que te lo venden por kilos y los tapiceros también te lo venden por kilos o te lo regalan tenéis que coser así esto no vale aquí igual así esta es la parte de arriba eso no lo bajamos un poquito más porque aquí vamos a doblar después para hacer el bordillo el borde del forro vale bajamos un poquito más y solo se cose esta parte y esta perdonad y el otro trozo de velcro antes de coser este bolsillo lo ponemos aquí en esta tela vale yo no lo voy a poner porque resulta que solo tengo esta parte esta parte no la tengo creo que sí es que no sé que pasó que esto lo tengo del lado que en de un lado del velcro voy a buscar a ver pero ya sabéis antes de coser este bolsillo coséis ponéis aquí ponéis un poco de tiza o de lo que sea para señalar señaláis y ponéis el velcro vale y lo coséis antes de poner el bolsillo coséis el velcro aquí y ya cosemos el perpunte de este lado porque aquí ya hemos hecho el perpunte antes y ahora lo hacemos en este filo vale una vez que vamos a colocar los bolsillos aquí y aquí pues ahora ya colocamos el lateral vale y hacemos la misma operación que las demás hemos hecho y así pillando con la sede como hemos señalado procurando saber de dónde ay mira este ah no sí creía que la había dibujado malamente y ya está hacemos así ponemos este lateral que se una con su raya así y así y cosemos así tenéis que pillarlo un lateral veis esto está abierto aquí para que lo veáis la parte de la base también que hay aquí un alpiler que no lo he pillado vosotros irán a y fijaros en la rayita que habéis hecho de aquí con la de aquí y así coincide miráis aquí cuando pongáis la puntada del otro lado coincide vale y así sale bien un lateral pasamos la máquina por aquí ya está cosido este lateral veis cosido y ahora voy con el otro lateral vale y ahora yo corto todo el sobrante cojo mi tijera de dentada y lo dejo lo más cerca de la costura hasta que quiero tanta costura y voy cortando vale y aquí está el forro así se le da la vuelta y lo veréis tenéis que hacer dos uno sin bolsillo vale realizado el forro y ahora un perpunte pero si queréis lo dobláis dos veces pero da igual porque eso no se va a ver vale o lo coséis directamente así pero le echáis un perpunte por aquí y otro por aquí dos perpuntes vale voy a colocar el forro para que lo veáis y cuando lo coloquemos por eso os digo de hacer dos forros porque se vería la costura por aquí entonces ya es colocarlo así de al revés hacemos el perpunte ese que no lo he hecho yo todavía vale y aquí a mano con hilo transparente que es más fuerte y resistente voy a poner el perpunte y lo veréis y ya se cose a mano por eso digo de un forro y de otro pero le voy a enseñar el del pie el del pie se coloca así para adentro para que se vea y este se coloca dentro de este para que no se vea pero que vosotros lo hagáis los dos de raso vale y así yo estoy pensando en coserlos los dos juntos que también podéis hacer eso pero puede ser más complicado para vosotras de coserlos los dos juntos ya directamente para luego coser creo que no porque la piel cuesta mucho trabajo coser a mano y yo he pensado hacer otra cosa que hacer unos remaches aquí coser con un hilo que se llama especial encerado y luego ya coser este encima para que no se vea porque es piel la piel tiene eso por si la hacéis de piel ya sabéis dobláis o no dobléis cortáis el trozo que os sobra porque como no vamos a hacer doblez el trozo que os sobre y hacéis remaches de esos de hojales sabes que os digo no que hacen agujeros de hojales pues con un hilo encerado que se dice pero esta es esto es lo que voy a hacer en el borde de la piel para luego meter por aquí la aguja y coser le dejaré menos borde luego lo corto no y esto es hilo encerado ves que se pega y la aguja especial también para es madura use mejor tiene que ser fuerte y eso en la tienda de curtidos venden hilo encerado argolla remache muchas cosas hebillas igual que vaya mercería y ferretería pues tiendas de curtidos tienen de todo esto donde venden silla de monta de caballos botas de camperas tienen de todo esto vale y eso es lo que voy a hacer coser primero uno y con los remaches y luego coseré el forro este por encima con mi doble perpunte hilo transparente hilo nailo transparente de coser y con las puntadas punto atrás para que quede firme y bastante que dure y ya está con su perpunte doble perpunte uno en el mismo filo y otro por aquí vale que hacéis un bolso bastante tupido pues nada más que con este forro tenéis bastante hay otro tipo de forro que son más fáciles de hacer que ya haré tutorial también es menos complicado que este que tiene varias piezas y lo haré con cremallera bolsillo de cremallera porque será más corto entonces podría ser el bolsillo de cremallera pues mira que bien queda donde están las gafas mira que bien queda el bolsillo de ahí pongo mi gafas y aquí tiene el velcro que no encuentro el otro lado pero bueno antes de poner el bolso voy a buscar lo coso aquí el otro trozo entonces se pega y queda muy bien vale y ya sabéis son dos por tenéis que hacer uno sin bolsillo y cuando lo pongáis tendrá que ser por esta cara el primero será por esta cara aquí este no porque ya tiene bolsillo ya no se ve el primero lo ponéis aquí primero este para que se vea el raso y luego el segundo el que tiene bolsillo pero ya lo colocáis de al revés dentro de éste dentro del del vale yo tengo uno de pie y vosotros tenéis dos de raso si queréis ser de pie pues ya sabéis es lo mismo que yo más que os he dicho que voy a poner ese remate de remache para poder coserlo no me cueste se puede coser con esa aguja se puede coser y los encerados se puede coser tiene que hacer aguja de piel agujas de coser para piel para pieles entonces ya está y ahora ya es colocar el otro forro así este por aquí el de pie por aquí que fuera raso pongamos que raso pero por este lado el raso y la costura por este lado luego colocamos el otro dentro la costura por fuera para meterlo por aquí dentro y ya lo cosemos si hacéis los dos de raso podéis hacer lo que he dicho antes dobla y los dos a la vez lo iban ahí muy bien y coséis los dos a la vez y así luego aquí con hilo transparente que es éste que es de nylon es fuerte resistente voy a poner aquí a ver si lo veis mejor es transparente y nuestra puntada nosotros lo puedo enseñar porque puntada hace un punto aquí donde mete introduce la aguja bueno pongamos aquí donde está esta aguja un ejemplo vamos a hacerlo de la piel introducimos aquí ves lo que pasa con la piel cosemos así y punto atrás de esto pone aquí y la mitad donde hemos introducido introducimos la aguja y sacamos por delante del hilo y así continuamente luego volvemos a coser lo mismo aquí en la parte de atrás y lo sacamos por delante del hilo y este punto atrás para coser el forro intentando levantar un poco el forro por aquí y cosiendo por aquí para que no se vean las puntadas y si se ve no pasa nada porque es transparente aquí hay un hilacho vale así es como se cose con el hilo transparente puntadas bien bonitas y despacito con buena letra queda muy bonito aquí y luego esta pestaña que os he enseñado a hacerla para poner la cremallera que también os enseño una vez que se ponga así vamos a meter todo esto para adentro pero es que ahora mismo la pie tengo que cortarla y aquí cerramos con la cremallera esto va aparte del forro venga suscribiros a mi canal que vais a tener varios bolsos muy bonitos que voy a hacer después de este ya de crochet uno muy bonito que voy a hacer y dos más si os suscribís pues tendréis noticias mías muchas gracias por verme y espero que habéis entendido lo que os he explicado y que lo realicéis y si tenéis alguna duda más que me comentéis por aquí que yo digo si no podéis pedirme solicitud mi facebook que yo tengo un grupo bolsa tejida y manualidades que ellas son las que me han pedido tanto de que haga un forro pues ya se lo he hecho ya se lo he hecho ya le haré otro más sencillo que el que normalmente se utiliza mucho hasta luego gracias 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 gracias